Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar fecha hora y zona horaria por el nodo CF. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña ajustes adicionales, es una de las últimas de aquí. Luego de la lista seleccionamos la opción fecha y hora y luego pulsamos aquí para desactivar establecer hora automáticamente y ya podemos cómo ves cambiar fecha y hora, de esta manera. Luego hora, aquí puedes también cambiar zona horaria, de la misma manera desactivamos esta opción, zona horaria. Seleccionamos por ejemplo Adelaide, bueno da igual, si sale esta aquí, después de eso el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, siempre comentar ahí abajo, suscribirte al canal. Hasta luego. Adelaide Gracias. Gracias.